Este video de No te vayas todavía junto a Cáñez García lo rodamos muy cerca a Barranquilla en un lugar que se llama Puerto Velero, que es una marina, un club náutico donde la gente va a navegar. Yo quería aprovechar los paisajes del mar, de la costa, de la playa, los veleros para contar la historia de una manera un poco menos literal, jugando con el viaje de estos dos veleros que inicialmente van juntos, después hay un cambio en el viento y ellos tienen que maniobrar y finalmente terminan separándose como lo que pasa en la canción. Entonces la idea fue utilizar estos escenarios que son muy bonitos. Trabajé con un equipo colombiano genial que es dirigido por Gustavo Bordillo, excompañero mío en Poligamia, quien fue el director del video. Y nada, fue un fin de semana delicioso que pasamos con Cáñez a bordo de estos veleros, disfrutando del sol, de la brisa, del mar y aprovechando para grabar nuestro video de la canción. Fueron dos días de rodaje, entre los cuales hicimos tomas en la playa, tomas aéreas, tomas en los botes, tomas en un castillo. Se aprovechó bastante la locación. Pues realmente todo el rodaje fue bastante divertido, fue una anécdota. Cáñez es una mujer con un sentido del humor tremendo y realmente estábamos pasándola muy bien, estábamos en los veleros tomando el sol, tomándonos unos cocteles. Cuando fuimos a ver ya se había acabado el rodaje y realmente no lo sentimos como trabajo porque fue muy gratificante. Todo el rodaje en realidad fue una anécdota porque fue más que un trabajo, fue un paseo. Bueno, ha sido muy intensa, hemos hecho una promoción muy intensa, hemos estado también presentando los shows. Y ha sido muy bonito ver que la gente se ha conectado con nuestro álbum, con nuestro trabajo, con las canciones. No en vano se le imprimió tanto esfuerzo y tanto tiempo en construir el repertorio y en convocar a la gente que fuera para ser parte de la producción. De modo que está llenando las expectativas de lo que creímos cuando íbamos a lanzar el álbum. En este momento estoy haciendo la gira de mil ciudades que empezamos en octubre y que seguramente nos va a llevar hasta diciembre de este año. En octubre del año pasado y nos va a llevar hasta diciembre de este año. Hemos estado recorriendo, bueno, primero recorrimos Colombia, después fuimos al Ecuador, hemos estado también en Perú, en Centroamérica, en República Dominicana. Ahora tenemos que regresar a Latinoamérica, Suramérica, a Puerto Rico, a los Estados Unidos. Entonces seguimos haciendo esa labor que es entre la parte promocional y los shows que estamos haciendo. Entonces hemos estado bastante ocupados y vamos a estarlo hasta fin de año. No te vayas todavía, se le dicen a las cosas importantes de la vida, ¿no? Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser a un privilegio. Yo tengo el privilegio de cantar y vivir de esto y no quisiera que eso se fuera de mi vida, por ejemplo. Tengo a mi papá, aún vive, ya es un hombre mayor y no quisiera pensar la posibilidad de que en un futuro no esté. No, ese tipo de cosas que son importantes que uno quiere mantener cerca a la vida de uno. ¿Cuál es la lista de ciudades? Como enumerarla se me alarga. Bueno, los invitamos a que conozcan esta canción. Vean el videoclip de No te vayas todavía junto a Kanye García de nuestro álbum Mil Ciudades. Es el segundo sencillo que desprendemos de este álbum y ojalá que lo puedan conocer todo y encontrar las canciones que más les gusten ahí. Así que un abrazo grande y gracias por acompañar.